Música Muy buenos a todos sean bienvenidos una vez más a Zona Royal Estamos con la actualización diaria de la tienda Vamos a ver si nos trae algo nuevo este día de la tienda Aunque algunas cositas nuevas me las perdí los días que no estuve Pero veamos que hay este día Bien tenemos por acá rompe estrellas por 500 pavos Un pico muy bueno la verdad para mi Tenemos a neblina una skin muy muy buena también Por acá tenemos hacha de machaque por 800 pavos Tenemos desgastado con estilo por 300 pavos que la verdad está muy muy bueno Y tenemos a moxie que tanto moxie como neblina ambas tienen estilo seleccionable Y las dos skins son buenísimas para mi gusto buenísimas Tenemos por acá a Leviathan por 2000 pavos Leviathan que le caería bien un estilo seleccionable Porque no le ponen un estilo con un palito de pescado Un pez con cara de palito de pescado O no se otro pez ahí pero si le cae bien ya un estilo Achamundi por 1200 pavos que la verdad esta si la siento muy muy cara Céfalo pico por 800 este si guapo guapo y a un buen precio Sonda planetaria por 1200 pavos también muy cara pero en aquellos tiempos que salieron Esto era lo máximo Tenemos a Starly por acá por 1200 pavos Un skin que ni muy muy ni tan tan Tenemos a explorador en reconocimiento por 1200 pavos Un skin de la temporada 1 No trae mochila eso si Pie grande por 1200 pavos Que se comió el palito de pescado Miren ahí tiene el brazo Tenemos Ula por 800 pavos Breakdance por 800 pavos Y tenemos pies grandes por 200 pavos Esto esta genial la verdad Esta divertido este me lo compro me lo compro Esta divertido y por 200 pavos Además de que es transversal y por 200 pavos la verdad vale mucho la pena Así que compremolo Muy muy bueno la verdad Así que lo que nos ha traído la tienda este día Que te gusto o que no te gusto como siempre lo voy a dejar en los comentarios Recuerda utilizar el código BRID86 para apoyar el canal De corazón agradezco todo el apoyo que dan siempre utilizando el código No se les olvide enviarme sus capturas para cualquier dinámica que realicemos Si los tomo en cuenta Y recuerden que tenemos directo a las 6.30 Si no conoces el canal de directo Mira en la descripción ahí esta el canal de directo O en los comentarios también Para que vayas y apoyes el directo a las 6.30 O sea ya casi ya casi Así que de momento es todo Se despide y se despide de eso Amigos míos Será hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!